Hola, en este vídeo vamos a ver la herramienta de selección directa, que es esta que ustedes ven acá. Entonces, normalmente hemos utilizado esta que es la herramienta de selección normal, que es la que se activa con la letra B o V pequeña. Bien, pues al lado está la herramienta de selección directa, que se activa con la letra A. Vamos a seleccionarla. Bien, ¿y para qué se usa esta herramienta? Eso es lo que vamos a ver en este vídeo. Entonces, vamos a seleccionar la herramienta de selección normal y este carrito, si nos damos cuenta, está agrupado, ¿cierto? Entonces, apenas lo muevo, se mueve todo el carro porque sus objetos están, sus elementos están agrupados. Entonces, vamos a ver qué pasa si lo que hago es agarrarlo con la herramienta de selección directa. Entonces, presiono la letra A, inmediatamente ven que me cambia la flecha A blanca y entonces vamos a seleccionar alguno de sus elementos y si se dan cuenta, no me toma el carro completo, sino que me toma parte de los elementos, me toma las formas, las figuras. Entonces, vamos a ver la diferencia, presiono B, que es la herramienta de selección normal, tomo todo el carro y lo muevo, ahora presiono A y ya ven que no me toma todo el carro, sino cada una de sus figuras. Entonces, como su nombre lo dice, la herramienta de selección directa precisamente lo que hace es tomar el elemento directamente que estamos seleccionando para que yo lo pueda manipular más fácilmente. Vamos a poner control Z. Bien, entonces, por ejemplo, yo puedo mover este triángulo, vuelvo a ir a seleccionar todo mi carrito y siguen estando los elementos agrupados, pero simplemente moví el carro, el triángulo lo moví mucho más fácilmente, es una forma de mover los elementos mucho más fácil. Voy a devolverme a donde estaba, ahí está bien, bien. Entonces, esta es una de las particularidades de la herramienta, pero hay otra cosa también que se puede hacer con la herramienta de selección. Entonces, voy a mover esto acá un segundo que quedó listo. ¿Qué puedo hacer con la herramienta de selección? También puedo manipular los nodos. Recuerden que habíamos dicho que los nodos eran estos puntos que unían las líneas entre las figuras. Y estos nodos son súper importantes a la hora de hablar de vectores gráficos, ya que definen mucho el detalle de una figura. Entonces, yo con la herramienta de selección directa puedo seleccionar esos nodos, lo cual me facilita mucho poder llegar a un detalle. Entonces, si se dan cuenta, apenas yo seleccioné este rectángulo, se me seleccionan todos los nodos. Ahí están los cuatro seleccionados, es decir, que si yo lo muevo, se me va a mover toda la figura. Yo también puedo seleccionar uno solo de los nodos. Entonces, voy a dar clic sobre el nodo y, si se dan cuenta, el nodo que seleccioné quedó en azul y los otros quedaron en blanco. Esto quiere decir que este está seleccionado. Entonces, tomo nuevamente el nodo y lo muevo, lo arrastro hacia donde yo quiera. Entonces, por ejemplo, hacia acá. ¿Ven? Entonces, ahí me cambió la figura completamente. Entonces, voy a hacer algunos cambios en el carrito mientras ustedes se dan cuenta cómo funciona la herramienta de selección. Entonces, voy a tomar este nodo acá, lo selecciono. Estos tres están en blanco, o sea, no están seleccionados y voy a bajar la línea diagonal aquí directamente. Y ahora voy a subir esta. Entonces, selecciono este nodo. Los otros tres no están seleccionados. Y la subo acá. Si se dan cuenta, el rectángulo que antes tenía, ahora lo modifiqué un poquito y me dio una forma muchísimo más bonita que le da simetría al carro. Entonces, voy a hacer lo mismo en este rectángulo. Voy a ponerlo un poquito diagonal. Subo esta línea y lo hago perfectamente. Voy a seleccionar este nodo acá. Los otros tres están deseleccionados. Voy a utilizar las flechitas porque solo lo quiero mover un poquito. Listo. Ahora voy a mover el siguiente nodo. Lo muevo un poquito. Y ahí está. Voy a mover ahora este. Entonces, recuerden, apenas selecciono uno completo, me toma toda la figura. Y al darle clic solo a uno de los nodos, va a seleccionar ese nodo en particular. Voy a bajar un poquito esta figura. Selecciono este y creo que ahí se ve bastante bien. Otra cosa que podemos hacer es, por ejemplo, usando, recuerden que usando la tecla Shift, lo que va a hacer la tecla Shift es que va a delimitar el movimiento, perdón, aquí, a delimitar el movimiento de izquierda a derecha. Entonces, por ejemplo, selecciono este nodo y me muevo de izquierda a derecha con la chifa activada. Entonces, el chifa activado lo que va a permitir es que más detalladamente me va a dejar moverme solo de izquierda a derecha en línea recta. Entonces, voy a moverlo ahí. Voy a dejarlo ahí. Listo. Suelto la tecla Shift y ahí el arerón quedó mucho más bonito. Otra cosa que puedo hacer, por ejemplo, es seleccionar dos nodos. Entonces, aquí, dense cuenta que tengo activada la otra herramienta, la herramienta normal. Entonces, voy a activar la herramienta de selección activa. La A, la presiono, tomo mi figura y puedo seleccionar dos nodos. Entonces, aquí seleccioné solo uno. Este está seleccionado y estos tres no están seleccionados. Presiono la tecla Shift, la tengo presionada y tomo el otro nodo. Al darle clic al otro nodo, suelto la tecla Shift y inmediatamente me quedaron los dos nodos seleccionados. Entonces, como estos dos nodos están seleccionados, puedo tomar la línea desde aquí y jalarla, por ejemplo. Se dan cuenta, la jalo como quiera, pero entonces quiero que me quede recta, entonces presiono Shift para que me quede recta y hasta esta línea está perfecto y suelto. Suelto la tecla Shift. De esa forma se puede seleccionar dos nodos. Voy a volverlo a repetir con el círculo de acá para que se den cuenta. Entonces, selecciono la figura y me quedan todos seleccionados. Entonces, tengo que escoger uno solo. Selecciono este nodo de acá, presiono la tecla Shift, selecciono este nodo y ahí quedaron los dos seleccionados y suelto la tecla Shift. Así es como se seleccionan dos o más nodos. Entonces, jalo la línea y ya hice que los dos nodos están seleccionados. Bien. Y es así como funciona la herramienta de selección directa.